Música 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 Están adentro. Sus patas pedían carril Le pusieron a un morito Cuadrabracho el dualín También le tocó perder Y es un litro de ahí Después en doscientas varas Fue al mexicano a ganarle La lista del veinticuatro Se empezó a ser más grande Para jugarle a un invicto Lo cuidó Fernando Morales Cinco traía el bandolero Guacheche será su cuadra Por eso en las apuestas La gente se le cargaba Pero le salió cabrón El veinticuatro ganaba Porfirio Esforza y sus hijos Del veinticuatro orgullosos De la región es el rey De cualquiera de los criollos Llegan a Norcarolina De las ganadas las fotos Y esto se va para A Maurio Bracho Y al pastor Fernando Morales ¡Fuero veinticuatro!